La sección entre nosotras abordamos temas del diario a vivir, pero que nos sucede a muchas y en este caso vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado así, somos amigas pero nuestros espejos no. Está conmigo la licenciada Rosalía Picas de Tobar, bienvenida licenciada. Gracias, muchas gracias por invitarme. Esto suele suceder cuando las amigas quieren salir en pareja, por decirlo así, pero no siempre se llegan a caer bien los esposos. Exactamente, y empezamos las mujeres o las amigas a buscar las técnicas, las estrategias que nos ayuden a pasarla bien, a pasar un buen momento y disfrutar de nuestra amiga, por supuesto. Porque a veces como que tenemos que conversar a los esposos, vámonos a la playa, vamos a la playa o vamos, porque hay ocasiones que uno quiere salir en familias, porque se divierte uno más, están los hijos de por medio que se pueden divertir, entonces se buscan esas ocasiones para las reuniones, pero aquí el problema es si ellos no hacen como esa click. Claro, quizás parte un poco de que nosotras conocemos mejor que nadie a nuestros respectivos maridos, esposos, y por tanto podemos conocer o anticipar qué tipo de actividades o tareas pueden ellos disfrutar y cuáles no. Creo que también tiene que ver cómo nos comunicamos, si lo hacemos de una manera impositiva, es diferente a si nosotros buscamos una forma de mirar, a mí me plaza y quisiera que nos acompañara, o que saliéramos con mi amiga porque me lo disfruto. ¿Quieres acompañarme? ¿Te gustaría ir? Tomar en cuenta también ese nivel de participación, aunque siempre sugestionamos un poco, ¿verdad? Pero usted me mencionaba antes de iniciar esta sección, que de repente en la pareja hay uno que es más solitario, con actividades más solitarias, y la otra puede ser un poco más extrovertida y que le gusta estar con mucha gente. Así es, y eso es difícil tarea para las parejas, me imagino, porque si son tan opuestos en sus temperamentos, entonces la forma de comunicarse y de poder compartir con otras será más complejo. Por tanto, creo que es de ir llevando a nuestra pareja, si hemos determinado, nos hemos encontrado que es muy distinta, es irla llevando poco a poco, es un proceso. El comunicarnos con los demás no es una habilidad que se logra de la noche a la mañana, pero también se requiere que la vayamos acompañando siempre, ¿verdad? Que hagamos dentro de nuestros planes de vida juntos, pensemos en tareas donde podemos compartir con otros, se puede empezar por pequeños grupos. Y que se tienen algo en común. Así es, siempre, siempre debemos de buscar satisfacer de alguna manera los intereses, entretenimiento, pasatiempo de mi pareja, ¿verdad? Porque yo considero que tal vez la excepción la pueden, hablando de los esposos, es que la pueden hacer una vez, porque casi que ha rogado, vamos, hay alguna actividad. Pero si de plano que la pasan mal, es decir, no logran, no hay temas de conversación con el otro, ¿verdad? La pareja de mi amiga, entonces creo que será la única vez que se vaya a un lugar como pareja. Claro, claro. Yo creo que también aquí tiene que ver mucho que nosotras reconozcamos que no siempre vamos a estar con nuestras amigas y nuestros esposos en actividades recreativas o culturales incluso, ¿verdad? Pero eso es un buen momento. Si nuestro esposo es tímido o no disfruta de la compañía de otros, podemos buscar ciertas actividades en las que sí se sientan ellos interesados. Igual, por ejemplo, en una cena o en un espacio donde compartimos, si somos nosotras las que queremos ampliar ese círculo, entonces abrir la comunicación, ¿verdad? Lanzar preguntas. Yo considero que como las parejas en el tiempo empiezan con una rutina. Exacto, sí. Se necesita implementar como, no sé si, nuevas amistades o nuevos proyectos y a veces son mucho más divertidos cuando varias familias se juntan. Por ejemplo, yo recuerdo un viaje entre tres parejas, o sea, yo era, tres familias que nos fuimos a México por tierra. Son aventuras. Ah, increíbles. Pero esas tres parejas, todos se llevaban entre sí. Y esto es importante. Y no hubo ningún pleito, si yo no tengo amigos, porque dicen que en los viajes se ve así todos amigos. Sí, muy complicado. Entonces, y entre todos también nos llevamos, fue muy armonioso. Pero para llegar a un punto así, se tiene que haber hecho prueba y error, es decir, haber ido a otros lugares donde se pueda convivir tanto tiempo que ves que sí se puede ir a un paso más como salir del país. Exacto. Por eso decía que se tiene que empezar con pequeños momentos, no pensar en algo en grande, ¿verdad? Y llevarlo poco a poco hasta que generar en la persona el interés y el gusto por compartir con otros. Ahora, si bien, si vemos que de plano no son compatibles los esposos, entonces no seguir como insistiendo, porque la verdad es que hay que saber comprender a la pareja. Claro, y esto es bien importante, porque si nosotros nos volvemos así como obsesivos, ¿verdad? Testarudos en que mi pareja comparta con la otra y no te su interés, esto incluso se puede convertir en un problema de pareja. Porque antes no tenía nada que ver, ahora puede ser motivo de discusiones, de conflictos, y es totalmente innecesario. Tienes que respetar también, ¿verdad?, los gustos de cada quien. Y mejor, entonces, si estás amiga de uno, buscar otros momentos donde se pueda compartir. Sí, porque si es mi amiga, yo disfruto también yendo solas, porque igual tenemos que reconocer que hay momentos que son solo para las amigas o los amigos, ¿verdad? Debe haber momentos entre género y momentos por género. Sí, claro, porque hay actividades que se pueden hacer como amigas y otras actividades que de plano que tienen que ser en pareja. Ahí hay una discoteca, cosas así, ahí de plano que tienen que ir con su parejita. Sí, con su pareja. Cada vez con su pareja. Así es. Si no, pueden hacer puertas abiertas a muchos problemas. Así que sí, si no se puede ir en pareja, digamos, en el caso de una fiesta, es mejor asistir y no buscar problemas. Porque eso uno se busca los problemas en la sociedad. Sí, así es, queriendo forzar una relación que a lo mejor no es. A veces tiene que ver incluso con las afinidades. No todas las personas nos sentimos empáticas, entonces hay que respetar eso también. Licenciada, ¿dónde la pueden encontrar para asesoría psicológica? Bueno, con el mayor de los gustos, al teléfono 2225-8138. Gracias, licenciada. Sí, sí, gracias a ustedes. Bueno, hay que seguir esos consejos y de repente pues hay que aceptar la posibilidad del cónyuge de uno y acuérdense, usted es lo más importante en la estabilidad de la pareja. Correcto. Y lo otro es secundario. ¿Habrá momentos para juntarse con la escuela? Para todo, para todo el momento. Esto fue Entrenos.